Hola familia gran colombiana, mi nombre es Jay Escobar. Soy su profe de danza folclórica y de danza contemporánea. Quiero hacerles una invitación muy especial a nuestros talleres, a que se inscriban a todos los talleres que ofrecemos desde el Caribe Universitario. Para todos ustedes, los espero. ¡Gracias! 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 ¡Esto se está mucho lo bueno! ¡Qué hubo, comadre! ¡Cómo se topa! ¿Y a sus Mercedes si saben de lo que ella les está hablando? Pues porque yo creo que sus Mercedes también lo han probado. Pues claro, su persona, ¿no ve que esta es la mejor chicha que sus Mercedes puede encontrar por aquí? En el bello departamento de Boyacá. Ah, pero compadre, a yo le tengo un jueguito. Vamos a ponerme esta vaina en la cabeza. Y haremos una figura, y a que primero la dejes caer, ¿sabe qué pasa? Haga la siguiente ronda. No, pero se me hace. ¿Creyó que esto me iba a quedar grande? Pues verá que no. Bueno, mis comaditas, yo veré. No me vayan a hacer quedar mal. Demuestren lo que le entendí. Demuestren lo que sabes, toda una vida por delante. Vive el poli, vive, mira hacia adelante.